Ah, pues duro, francamente franco, hoy tengo aquí un invitado súper especial, con Ismael de Algarete, que es una pantalla esencial de mi niñez, de mi joven adolescencia, de toda mi vida, porque ahora mismo estás celebrando los 30 años de Algarete, el 13 de abril, en el anfiteatro de Tito Puente vas a estar haciendo el que se joda fest, que precisamente celebra los 30 años de Algarete, no sé si quieras hablar un poquito más de eso, donde la gente consigue boletos. Bueno, el PRT que consigue todos los boletos, que se están yendo bien rápido, y de verdad, gracias por invitarme, de verdad que esto es increíble, me encanta, me encanta. Eh, eh, Flavia, Flavia, Flavia. Pues mira, Ismael me trajo esto de regalo. Papi, viste. Mira, no sé si quieres hablar de lo que es. Este, este fue, fui al Megacom, este hace como dos o tres meses atrás, y estaban vendiendo unos cómics especiales que solamente hacen como 500, 300 cómics nada más de esas, y me encantó el arte que estaba en la carátula, no sé si lo ven aquí, el arte está demasiado increíble. Está fuera de liga. Papi, y vine, y no sé por qué, pero a mí me encanta el arte, compré dos. Ajá. Y como ya venía firmado por el artista que dibujó, cojo uno y lo abro, y como toco coleccionista, y el otro pues lo dejo cejadito allí. Pero me dijeron que este hombre, ya tú sabes, le mete al Batman, y que se había tatuado un Batman. Porque hay gente que, gente para tatuarse cosas, siempre lo piensa, son bien meticulosos. Nunca lo he pensado mucho. Seguro que no. Aquí no, papi, sí. Yo tengo hasta la hormiga atómica tatuada, olvídate de eso, no sé, tatuado. Sí, mira, sus brazos son todos muñecos, superhéroes. Sí, mano, yo tengo un paquín aquí, un paquín por ahí para abajo, un paquín. Entonces, como me encanta tanto el arte, pues, este, y vi a Batman así, y dije, vale, le voy a darle un, el cómiccito filmado ahí para que el hombre lo tenga. Te lo agradezco tanto. Y empiezo la colección ya. Esta semana me compré otros dos cómics que en una tienda de Plaza de las Américas que no sabía que existía. Sí. Estaba caminando, porque ¿sabes qué plaza tiene como unos pasillos que uno nunca visita? Y de repente, adiós, una tienda de cómics, una tienda de los otros. Y me compré esos dos cómics. Yo en realidad los compro por el arte. Eso mismo. Yo no puedo roncar que soy el súper conocedor de la historia y las ediciones y las primeras cosas, pero esos dos me llamaron mucho el arte porque me gustan esos Batman que son un poco más emo. Ok, sí, sí. Un poco más, ¿me entiendes? Como... Sí, más de verdad, como más de verdad, así como que más... Sí. Este es como que el artista que hacía esto, el Batman así, era Bob Kane, que es el que lo originó. Sí. Como tal, el que lo empezó a dibujar a Batman. No es el que como tal, no le dan el crédito, pero es el hombre como que el que se lo inventó. Yo cobré una fascinación con Batman en verdad, raíz de las películas de la trilogía que hizo Christopher Nolan, que la segunda fue la del Joker de Heath Ledger Brutal. Y ahí fue donde yo, por alguna razón, conecté tanto con ese personaje. Yo creo que en parte es porque es la fantasía de todo hombre, porque es uno de los pocos superhéroes que no es que tiene un superpoder. Su superpoder es que es rico. Obviamente, sí, es brillante, pero su superpoder es que es rico. Y yo creo que, por más que me encanta ser alegre, socializar y eso, también yo creo que muchos hombres tenemos una fantasía con vivir esta vida misteriosa y recluida. Y bueno, es cierto, uno como que así, como ser este, bueno, Batman que tenía, cuando tenía la capa, hablaba, bla, 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 bla. Y después cuando se la quitaba, él estaba normal, hablaba normal. Yo tengo un par de panes que son así, que cuando hablaba, está hablando normal y cuando llama a la mujer, cambian la voz y estoy, adiós, Batman. Saludos, mi amor. Sí, estamos aquí comiendo con las amistades. Y yo, papi, ¿qué pasó? Te convertiste en Batman. Y justo antes de que ellos cogieran el teléfono, estaban con una joda. Papi, tranquilo, wow, wow. Y yo, hasta la voz, mi amor, ¿todo bien? Sí, yo, diablo, papi, tranquilo, Batman. Pues a mí, a mí hasta en la universidad me tenían un vacilón porque me fascinó tanto, especialmente la tercera película de esa trilogía, con Bane. Con Bane, con Bane. Yo me sé, yo creo que, me atrevería a decir que todas las líneas de diálogo que tiene Bane en esa película, me las sé de memoria. Cuando sale así, oh, you think darkness is your ally. Me encanta. Y ese Bane, el Bane que yo conocí, cuando salió Bane como tal, era un monstruo. Era como con un Hulk, menos reducido, pero él cogió y fue el único, en aquellos tiempos, el único que cogió a Batman y en un cómic, el arte del cómic es Bane partiéndole la espalda. Bueno, en la película, él le coge el parte de la espalda que tienen que enviar a Batman al sitio ese donde él está un par de meses allí, volviendo a la vida. Pero ese Bane que tú conociste, tiene actitud. Sí. Y ahí se puede hablar mal, ¿verdad? Claro. Eso fue lo que quedó cabrón de todo. Quedó cabrón que le dieran esa actitud cuando nosotros lo conocimos de ser un monstruo, ni hablaba. Sí, como en la película, yo el otro día vi Batman la de Lego, que es más ese Bane como que parece un Hulk. Sí, el Batman que salió también en la película también de, yo creo que salió, ¿cómo se llama este tipo? Tom Hardy. No, el otro. Michael Keaton. Estaba Michael Keaton, después Val Kilmer, el que hizo, que salió en Flash los otros días. George Clooney. Sí, George Clooney. George Clooney hizo de Batman también, creo que en la de George Clooney es que sale Bane por primera vez, que perdieron la pachón, botaron la bola ahí porque Bane sale como 15 minutos y ese personaje en otro. Me cago en nada, chicos. Lo hicieron para que saliera nada más. Sí. Y volviendo, me encantaba tanto que en la universidad me tenían un vacilón con que pues salíamos a janguear y qué sé yo, nos dábamos siete palos y en la nota, incluyendo las pocas veces que yo sé que mi comprometida está allá atrás escuchándome, así que tengo que medir mis palabras un poco, pero pues las pocas veces que tuve la buena afortuna, yo no era muy afortunado en este sentido, la buena afortuna de llegar acompañado a mi apartamento de vuelta del jangueo, ni hacía nada con la persona que me acompañó porque le daba play a la película de Batman y yo empezaba a hacer una obra con las líneas de Bane y recitarle las líneas y yo creo que en ese momento pensaron con quién yo volví, quién es esta persona. La persona que se fue contigo y vio eso y volvió, quédate con ella. No, de repente yo empezaba a recitar líneas así y me viraba y ya no estaba y seguía viendo la película. Igual que yo, la doña mía después de tiempo me decía, bueno, ¿tú te acuerdas cuando tú me ponías las películas de zombies? Porque yo, a mí me gusta el misterio, estoy bien fanático de las películas de misterio y le ponía las películas de zombies, pero las de antes que no era como ahora, que los zombies se ven en otro nivel, las de antes, la trama estaba bien brutal, pero los zombies no eran, el maquillaje no era el mejor. Ya. Y así mismo yo, y ella viéndola, sí, 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 y como a los 15 minutos, y yo también lo voy a dejar porque tenía sueño, en busca de la cara no le importaba nada. Sí, y tú chequeaste esta, chequeaste esta parte, te la perdiste. Es horrible cuando uno quiere que una persona que uno quiere, que uno ama, esté bien interesada en algo que uno le gusta y resulta no ser el caso. Sí, pero siempre le dan esa importancia, y eso es lo que nos mantiene con esa persona, porque darle la importancia es lo que eras de nosotros. Sí. Es como que... ¿Y en qué momento tú te conviertes en coleccionista full de juguetes? Porque me estabas enseñando, tú tienes un cuarto en tu casa, yo no, ¿cuántos juguetes tú debes tener ahí? El cuarto se llama Neverland, y nunca he costado los juguetes. Pero hay cientos, cientos y cientos de juguetes. Más de 100 hay en Star Wars nada más. Oye, yo tengo la colección de Star Wars, la de los 77, la de los 77 que salió. Yo la tengo guardadita en un sitio allí, con las caretas estas, ¿te acuerdas? La que venía The Bay de L.E.C. 3PO. Sí, nunca he visto Star Wars, no te puedo mentir. ¿Eres muy de Star Wars? No. Pero sabes que las figuras ahora mismo están... Claro, conozco los personajes, pero nunca he visto. Pues las figuras de 77 al 82 fue que salieron, eso no salió más nada, que son las OG. Las originales. Esas OG las tengo allí, y esas son de las cosas que... Nada más allá hay 70 y pico de figuras. Así que sabes, yo, si tú te pones a evaluar el valor de alguna de las cosas que tú tienes allí, de repente resulta que tienes una máscara de Darth Vader de 7 millones de dólares. Uno nunca sabe hoy día. Pues sabes que yo soy un coleccionista, y bien diferente como cada muchos de ellos. Porque yo soy un coleccionista que no... Cuando consigo algo, soy como Andy, el de Toy Story. Porque cuando llegabas aquí, parte de la familia. Yo no pienso en venderte, aunque me ofrezcan lo que sea, aunque tú subas de valor. Y digan, no, te ofrezco tanto, no, pues si es mío. Es que tú sabes que respeto eso mucho de ti, y estoy de acuerdo contigo, soy igual. Porque yo siento que cuando cruzas esa brecha a ser la persona que colecciona por motivos transaccionales, eres una persona transaccional en general con tu vida. Vendes amistades, vendes traiciones, vendes parejas. Yo creo que hay una vibra de lo que tú dices que se manifiesta, estoy seguro, en tus relaciones románticas, con tu esposa, con tus amistades. Sí, mano, después que tú estás acá en el lado de la calle, eres familia. O sea, es como después que pasa esa línea de que... Y mira que tengo, como digo, los otros días, compré muchos años atrás La Muerte de Superman. ¿Te acuerdas que hubo un cómic que vino que era La Muerte de Superman? Ok. Yo compré dos, uno para abrir para mí y uno para dejarlo cerrado. Ofrecieron 250 pesos por el cómic de Superman, cerrado. Y yo dije, es que es mío, mano, es que es mío. Es que no lo voy a hacer, no puedo, no puedo. Sí, tendría que ser en un caso en donde... Y aunque no, y tampoco, porque cuando vino la pandemia, que no se podía tocar, no se podía hacer nada y esas cosas, un montón de gente como que vio la guira. ¿Cuál es de que como yo soy coleccionista de hace muchos años y somos muchos coleccionistas, algunos de ellos que dijeron, mira papi, pero si te hace falta, véndeme esta que tú lo tienes. Y uno no estaba, en ese tiempo, gracias a Dios estábamos bien, pero si uno lo quería vender, era como que el momento justo, pero nunca me dio con... Yo todavía no le perdono a mi mamá que, porque yo tenía una colección decente de tarjetas de Pokémon, de tarjetas de Yu-Gi-Oh, todas esas que hace un par de años se volvió... De repente empezó la moda de, esta se vendió por 100 mil, esta se vendió por 500 mil. ¿La que tiene Logan Paul aquí? Sí, y yo no tengo ningún recuerdo de esa etapa, porque yo soy muchas cosas y definitivamente nerd es una de ellas. Pero esa parte de mi vida como que no tengo recuerdos de ella, y por eso ahora estoy volviendo a construir mi colección. Qué bueno, mano, y eso es parte, y ser nerd, como te digo, cuando yo, cuando decían nerd en mis tiempos, eso era papi, tú eras el nerdo de verdad, te sientas atrás en la escuela y todo. O sea, ahora no, ahora ser nerdo es ser súper cool. Claro. Esto es súper cool. Sí, porque significa que eres un súper dotado en algo. Ya sea que tienes la colección de juguetes más brutal, sabes un montón acerca de la historia. Está bruta, hermano, y toda mi vida, por eso es que muchas veces, cuando yo veo el contraste de Ismael del Garete, que es ahora, al nerd que es de verdad, porque sigo siendo el nerdo, la gente se cree que ahora tú estás conociendo, este tipo lo que juega con muñequito, y la gente por ahí se cree que yo estoy dando tiros y fumando. Eso precisamente es lo que le decía a Flavia antes de empezar, o sea, que soy fanático de tu música, y para mí tu música, no sé si tú estás de acuerdo, pero es un mood, más que un género musical, es como el mismo nombre al garete, o sea, lo que eso conlleva a lo que te inspira en el mood que te pone. Sí, el vacilón, el vacilón, siempre nada más escuchar al garete, la gente tiene en la mente como que ya vamos a pasarla bien. ¿Verdad? O tú entiendes que la música que ustedes hacían estaba atada a algún género en particular. No podían ponerlo en ningún lado, no podían ponerlo ni en merengue, ni en rock en español, ni nada, no podían ponerlo en ningún lado. Pero sí, por eso casi nunca nos nominaban. ¿Cómo ustedes creaban esas canciones? Que son volviendo, son más himnos que canciones, son más como himnos de fiesta. O sea, hermano, todo fue empezando que nos gustase todo. Entonces, de todo lo que tocábamos nosotros, no siempre le gustaba al público. Pero siempre teníamos esa noción, y no era que hablábamos eso, pero teníamos una noción que para pasarla bien nosotros, teníamos que tocar lo que nos gustaba. Y si nos gustaba, ponerle que si a mí, porque yo soy ochentosa, a mí me gusta Bon Jovi, Poisson, Ossie Osborne, me gusta todo eso. Si yo lo toco de la manera que me gustaba a mí, en ese tiempo puede ser que a la gente, a algunos les guste, a algunos no. Yo venía y les decía, si tenemos la oportunidad de hacerlo eso mismo, pero hacerlo como nos gusta a nosotros, como hacerlo así. Y la gente, a algunos, no, usted está rompiendo las canciones, haciendo una locura. Mira, ¿sabes qué estamos haciendo? Disfrutando, papi. Sí. Estamos disfrutando. Y eso fue, porque te digo, yo nunca pensé en la vida que a alguien le iba a gustar, que yo pusiera un lunitún al principio y después saliera una canción de Maná, y que la gente, nunca pensé, más que me gustaba a mí, que me gusta a mí. Pero que, al poquito a poquito, uno veía a la gente, veía a la gente 10 aquí, después venía al otro show, 20, 15, 35, y poquito a poquito, se creó como una tribu. Era como una tribu que le gustaba eso. Y poquito a poquito, esa tribu fue expandiéndose, expandiéndose, hasta que, amén, gracias a Dios. Sí, es que. Yo un día estoy en Arecibo, tocando, y un CD de El Garete he puesto por allá por Arecibo, y yo, de verdad. Yo en el cajo al labio. Eso fue uno de los momentos que te empezaste a dar cuenta que... Ajá, y me di cuenta como que, pero ahí no me hemos hecho un disco de, como tal de El Garete. Porque en esos tiempos que era el host, o sea, que el disco no había salido. Alguien cogió un conjunto de temas en vivo, los grabó y creó su propio disco. Y puso un show en vivo, lo cogió, lo grabó y lo ponía por ahí. Y se estaba difuminando eso por todo Arecibo. ¿Qué pasa? Que yo veo eso, y yo digo, pues, hermano, voy a hacerlo. Voy a grabar un disco en vivo y lo voy a vender. Y vendimos un disco en vivo en una justa. En aquel tiempo se hacía un CD a cada media hora, ¿verdad? A la semana, entonces un montón de cantazos. Pero nosotros hicimos 300. Tuvimos como tres semanas para hacer 300. Y cuando vamos allí... ¿300 qué? CD. Ah, ya. CD de un disco en vivo para venderlo en una justa. Y ustedes ya en vivo tocaban las canciones clásicas de ustedes. Sí, porque nosotros... Ya cuando nosotros íbamos a hacer el disco... Vamos a llegar a la hora, porque ahí te vamos a ir de la historia de cómo fue eso. Cuando nosotros venimos y vendemos ese disco, el jueves de justa se vendieron los 300 a 10 pesos. Nosotros... Pero, hermano, ¿qué vamos a decir? Y la gente, hermano, y la gente se quedaba, mire, pero el CD, que la gente lo tenía allí. Bueno, el sábado, el viernes, no todo el... Yo, ese mismo, cuando se acabaron ahí, llamé al pana mío, verá, empieza a grabar CD, papi, 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 papi. Pudimos hacer 200 más para el... Sábado. Para el sábado. O sea, el jueves fue jueves, viernes, y para el sábado por la noche, casi llegando al show. Se fueron los sábados, o sea, que vendimos 500 CD en dos días. Allí, allí, allí. O sea, como si fuese una tienda. Sí, hermano. ¿Qué pasa? O sea, que en esos mismos tiempos había una competencia que se llamaba el Mega Caramu Course Light, que era alrededor de todo Puerto Rico. Tú te enfrentabas a una banda en tal lado y si pasabas, pues ibas para otro. Te enfrentabas a otra banda y nosotros llegamos a la final en Aybonito. Y da la casualidad que ganábamos contra Los Saltamontes. En aquel tiempo una banda se llamaba Los Saltamontes. Brutal. Sí, hermano, pero tocaban rock. Hasta aquel entonces los nombres de las bandas eran mucho más creativos que hoy día. Sí, hermano, demasiado brutales. Bueno, y le ganamos 5 mil pesos. Y de esos 5 mil hicimos un disco, pero lo grabamos en un estudiecito. Fui en un estudio y grabamos algo mejor hecho de 5 canciones, que fueron las 5 que pegaron, que fue Que Se Joda, El Muñeco, Al Gare Time. Este... Ahí viene... Sí, las 5 que pegaron. Lubi Lubi. Y ahí viene las 5 clásicas del Garete. Las vendimos en ese CD y también lo mismo. Se fueron 500 en menos nada. Un sitio que íbamos en Lupita a tocar todos los miércoles. Como que en dos miércoles se fueron. Y la gente... ¡Venés, Májel! Ese CD se escucha una vez nada más. Y después... Mira, yo te dije... Eso es como... ¿Te acuerdas? Había un muñequito antes que decía... Esta nota se va a destruir en menos de un minuto. O sea, que le daban una nota... Así era el CD. Papi, tú lo pones una vez y se escuchaba una vez nada más. Pues ahí se iba. Pero no sé, era un par de CD que salieron conejol. Pero gracias a Dios, hermano, se fueron todos esos CD. ¿Qué pasa? Que nos ofrecen hacer un CD de verdad. Ya, como tal, un mainstream para que Algarete grabara su CD. Ya. Pues nosotros... Pues hermano, ¿sabes qué? Que al transcurso... Algarete comienza en el 94. Eso fue en el 99. A cinco años. ¿Cuánta gente te dijo a ti que te iba a grabar un CD en ese transcurso? Un montón. De verdad. Yo no le hacía caso a nadie. Acuérdate que ya... Pero y en ese transcurso de cinco años. O sea, ya, qué sé yo, pasó un año, pasaron dos. O sea, ya donde ustedes iban a tocar y eso, ya tú sentías como que los públicos estaban dándotela, estaban pompeados. Del 94 al 96, esos dos años fueron como de aprendizaje, como para crear la tribu. Del 96 hasta el 2000. O sea, yo tocaba desde los martes hasta los domingos. Yo tenía lunes libres. Que ya el concepto estaba aprobado, es lo que estoy diciendo. Duro, duro. Duro, duro. Y como estaba más el rock pegado en aquellos tiempos, pues era más, o sea, a la gente le encantaba más el rock. Y vea la casualidad que tanta gente en el camino, pues, sabe que te encuentras siempre los... Uno sueña, porque yo sueño, yo siempre soñé con hacer un disco, quién no, pero como yo estaba, estábamos tan bien. Era como cuando tú tienes tu burbuja que tú, no es que eres famoso, pero eres exitoso. Entiendo perfectamente lo que dices. Estás tranquilo, no quiero más nadie, aquí estoy bien, aquí estoy bien. Viene uno y me dice, no, 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 vamos aquí, qué sé yo, qué... Me puse las cosas más serias. Y dice, pues mira, tú sabes qué, yo toco todos los días, yo no voy a aguardar un mes para grabar. Yo lo que tengo es una semana, una semana y media, con mucho, porque yo no voy a dejar de tocar. Claro. Y el tipo, pacho, como que, cabrón, pero te estoy haciendo un disco, o sea, para de tocar, cabrón. Y yo, no, yo no voy a dejar de hacer lo mío, por algo que yo no sé qué va a pasar. Porque será un trabajo. No, y el tipo cree en mí, yo sé que el tipo está creyendo en mí, yo creo en mí, también, porque yo me atrevo a hacerlo. Pero era como que, como te digo, estaba tranquilo en ese mundito mío, tranquilo. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a donde el productor, que ahí va mal lo que tú me dices, que ese cambio de productor, y le decís, y el productor, sí, pues, bueno, hola, Elvis Cabrera se llamaba. Nunca me voy a olvidar, donde quiera que esté mi hermano, un abrazo. Me dice, él así sentado ahí, todos nosotros aquí, chojo de loco, ahí sí. Y el tipo bien, tipo tocaba con 440, imagínate, con Juan Luis Gueja. Y por un tipo proper, proper, proper. Bueno, ¿y qué vamos a grabar? Nosotros, pues, hermano, o sea, la gente en el público, en los shows, nosotros hacemos esto. Que se joda, que se joda, que se joda, que se joda. Y él. El tipo estaba. Y de momento, ¿qué escuchaste? ¿Quién cara a ver? El tipo terminó, terminó, que se joda, que se joda. Y nosotros bien pompeados. Con esas pánicas que se caen. Y el tipo, ok, ¿qué más? Y nosotros. Pues, hermano, hay una que dice Lui Lui, que es una canción de los 60, que la hicimos, pero la hicimos a nuestro estilo. Y es así, bam, 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 bam. Y el tipo, ok. Como la tercera canción, nosotros hacíamos jodas para la gente. O sea, nosotros tocábamos la canción, pero cuando tú vienes a ver, es lo mismo tocado. Para que yo, o sea, la interacción con el público lo hace ser tan diferente que la gente no está pendiente de la canción. Puede estar durando dos. Es que es casi como una animación. Sí. Es como una animación musical. Pero es como te digo, traerlos ahí para que te hagan caso. Tú sabes, porque tú, cabrón, en verdad. Yo no sé cómo yo lo hago y la gente me pregunta, pero ¿cómo tú? No, en verdad, no sé si es un ángel que tengo o es que eso, es que eso siempre he sido yo. Yo nunca, yo estoy aquí así mismo y me trepo a la tarima y así mismo soy yo. Literal. Yo no cambio nada, nada, porque es que no, ¿para qué cambiarlo? Porque si eso es lo que te ha llevado al éxito, tienes que seguir diciendo. Y es como que creo que es lo, lo, la gente que te compra más, como te compra más y te, hasta se, se ves, tú, se ven ellos en ti muchas veces. Sí. Pero y eso, o sea, volviendo, tú dices que estás en esa presentación de que se joda, que se joda. O sea, esas canciones que ustedes tocaban en vivo, o sea, ¿cuál fue el proceso de crearlas? O sea, fue como un proceso meticuloso en cuanto a lo musical, o fue más como que una joda entre panas. Sí, mano, sí, tú le puedes preguntar a cada músico de nosotros del corillo y es como que, al igual que tú creas una tribu, cuando creas una tribu musical, todos se entienden y no tienes ni que hablarlo. Y era así. Uno salió con eso, después el otro, esto, esto, otra cosa. O sea, el muñeco es una canción que era una bachata, que es de un artista dominicano, se llama Bladurán. Ok. La bachata en aquellos tiempos no se escuchaba en Puerto Rico. Estoy hablando para el 95, para allá. ¿Qué pasa? Que yo escucho unos panitas míos que tocan conmigo, hacen eso en Navidad, el muñeco. ¿Qué pasa? Ellos tocábamos canciones de Navidad y terminábamos con el muñeco. Ok. Estaba en Navidad y quedaba brutal. ¿Qué pasa? Terminaba la Navidad, dejábamos de tocar el muñeco. Ajá. Y la gente en febrero, wey, el muñeco. Nosotros no, porque ese es de Navidad. Que se joda que es de Navidad. Toca el muñeco, cabrón. Pues dale. Y cada cosa, te digo, el público tiene que ver tan como nosotros, tiene que ver tanto en la música y en crear todo. Porque si no hubiese sido por el público, esa canción iba a quedarse cuadrada para Navidad nada más. El público la sacó de ese, del jenglón de Navidad para ponerla en que la tocáramos todos los shows. Sí, sí que contrario a como la gente crea música hoy día, y como me habían creado música toda la vida, que es me encierro en un estudio y estoy tres, cuatro, cinco meses rompiéndome la cabeza para crear estas siete, ocho canciones y después presentárselas al público. Ustedes crearon el disco con el público. Sí, mano. Ustedes lo fueron presentando en vivo y la gente iba diciendo, sí, no, esto, aquello. Así mismo, así mismo, ellos fueron dando el show, lo crearon ellos, yo y ellos, ¿verdad? El público fue parte esencial de lo que es Algarete hoy en día. ¿Y en qué momento logran venderle la idea a este señor de 440? El señor dice, ustedes saben que las canciones tienen que durar tres minutos, de dos y media a tres minutos, y lo que ustedes me han presentado cada cosa dura 30 segundos. Nosotros, bueno, pues hacemos eso por tres minutos. Por eso, y el tipo dijo, vamos a trabajar. Y nosotros ahí, como que nos habló, ese vamos a trabajar, cuando él lo dijo, fue como en las películas, vamos a trabajar. Y viene el de eso de la música, y nosotros haciendo las cosas. El tipo se metió con nosotros y nos entendía. ¿Qué pasa? Que él logró que la loquera de nosotros la pudiese escuchar en mainstream. Porque todavía hoy en día, el muñeco, nosotros no la tocamos como está en el disco. Nosotros la tocamos como la tocábamos siempre. El disco fue algo para el disco. O sea, como que lo hicimos, fue tan para el disco que se quedó en el disco. O sea, y cuando tú escuchas las otras bandas y muchos otros colegas tocando mis canciones, tocan las del disco. Yo digo, mira qué brutal, trascendió bien brutal para ellos. Pero la original, que es la que nosotros hicimos, esa nosotros no la hacemos. Sí. No, y lo más, yo creo que lo más cool es eso mismo que tú dices de la esencia, que tú no cambias. O sea, la persona que está aquí es la persona que yo conocí allá, es la persona que está en Tarima, es la persona que está en el estudio. Que yo creo que eso se transmite en la vibra de la música que ustedes crearon. Y no sé si lo hicieron adrede, pero crearon un carril que no existía y hacía falta. Bien brutal. Que es como esta música no tan cuadriculada. Porque a veces la música ha llegado a un punto en el cual se siente como el señor dice, tiene que durar dos minutos y trenta. Tiene que tener un intro, un coro, un verso. Que, oye, nos encanta de esa forma. Pero pues a veces lo que rompe del molde y le habla más a la emoción que a lo razonable, pues es brutal. Y en vivo eso es lo más brutal. Porque en vivo la música está en el aire. Tú haces con ella lo que te da la gana. O sea, no te cuadres. A los músicos míos, yo me encarrono cuando ellos se... O sea, cuando son así cuadrículos y mecanizados. No, si aquí paramos y hay que meterle una nota que tú crees que dices que no, no va, le metemos esa porque ahí ya la gente va a vacilar. ¿Entiendes? Métele, métele, no, trae. O sea, que tú le das libre albedrío a todo el mundo para que... Como te digo, en Algarete todas las cosas que se han hecho, todos los músicos tienen una estampa, ha dejado algo ahí. Cada músico que ha estado en Algarete ha dejado algo aquí. Siempre, de todo lo que hace, de las loqueritas que siempre se montan. Una de ellas siempre ha sido de... Hasta el que montaba el equipo ha dejado cosas aquí. ¿Y cómo tú entiendes que... Porque estamos hablando que el disco fue en el 2000, ¿verdad? En el 2000. Estamos en el 2024. Vamos a celebrar el aniversario 30 de ustedes que empezaron en el 94. ¿Cómo han durado tanto tiempo? Porque en ese transcurso han habido gente que viene, que va, que empieza, que para. O sea, ¿cómo ustedes han logrado mantenerse relevantes por tanto tiempo? Yo creo que esos primeros años, del 94 al 2000, que a la vez que empezamos a tocar, como que a crecer, a tocar en otras tarimas como patronales y festivales más propios, que ya teníamos que... Que tenía que comportarme. Porque en los pop, ya todo el mundo, tú sabes que bailas joder. Y ya cuando... Ya yo tenía esa en los pop. En los pop yo tenía ya que la gente venía preparada para joder. Pero en una patronal, no. En una patronal iban a verte para que tú los pusieras a joder. ¿Entiendes? Y el contraste de yo no poder hablar malo, porque yo era tan mal a hablar en los pop. Y de momento ver... Pero eso es algo que te prohíben, para entender correctamente. Te dan como instrucción, era, trataba de no hablar tan malo. Caje siempre en el... Y ahí viene el contraste que cuando yo empecé a ver ya, chamaquito, cantando que se joda. Y ahí tienes ese, pues ya yo dije, tengo que ya un poquito como que anivelar el... Tampoco no dejar de ser yo, pero anivelar un poquito el vocabulario. Porque ya hay otra como con generación viendo, ya la gente venía en familia. Que no era lo mismo. No era mi intención. Nosotros queríamos joder con la gente que jodan. Cuando empezaron a llegar familia, pues ya como que crecimos. Pero para el segundo disco, como estábamos hablando, estamos al garete. Fue como tú dices, que nos metimos en un estudio, porque ahí ya llegó Emilati. Ya el garete había pegado. Ya eran más pro, pues ya venían tipos de Miami. ¿Y cómo fue esa, para no brincar tanto de una etapa a la otra? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue la dinámica de grupo? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Ese proceso de estamos cantando en pop a de repente estamos pegados. Por lo menos para mí, esa de las malas palabras fue bien difícil poder acoplarme y tener que cachar, tener que hacer el show para que la gente, como que ya poníamos lo mismo. Ya venía los pop, ya la gente se vea que estaba el garete. Ahí saben que estaba el garete, pero yo tenía que presentarme. Y ya yo sabía que tenía 40 segundos como mucho, como para yo decirle, que somos nosotros los que ustedes escuchan en la radio, porque no nos veían, nunca nos veían. También éramos tan radicales, que en aquel tiempo la joda era Grupo Manía. Ustedes eran el polo opuesto a Grupo Manía. No, pero Grupo Manía era una joda increíble, ¿sabes? Desde el que iban a una patronal y un festival que estaba Grupo Manía, todavía es el día de hoy que te transforma un vacilón y jodan bien cabrón. Pero era una agrupación más proper. Sí, por eso. Entonces, al nosotros venir, que éramos no tan proper, entonces, ese era como que el contraste era demasiado, desde visual, audio, todo era una vuelta. Esa vuelta, como que gracias a Dios que ya nosotros veníamos tocando tanto, que no nos chocó tanto el trabajar demasiado, pero el contraste de la gente, del diferente público, a mí me costó un montón. Y ahora yo pensando, que se me ocurrió que empezamos esta conversación hablando de los muñecos, de Batman, los coleccionables, etc. Pues yo creo que lo que ha hecho, una de las cosas que ha hecho que ustedes perduren tanto, es que la música de ustedes y las memorias que nosotros, como fanápticos, tenemos con esas canciones, son memorias core, son esas memorias de las que... No, son las mejores memorias. O sea, la música de ustedes transporta siempre a uno a momentos bien alegres. Y eso sí que siempre lo quisimos hacer. Nosotros queríamos hacer... Y así era que empezaba el show. Nosotros empezábamos, bueno, mi gente, esta hora nos queremos olvidar de esto, de esto, de esto. Ahora venimos a joder. Esa es la que empezaba el show. Y ese momento, al igual que yo, porque yo me lo vacilaba igual que todo el mundo, pero era eso, era que queríamos que todo el mundo se olvidara de todo. Y después cogía otra vez el problema, después que saliera de aquí. Pero aquí vamos a joder. Y en verdad eso es lo que tú dices. Y ven acá, háblame un poquito, porque otra cosa que me parece bien fascinante de ti es, hablas mucho de los pop, y querían transmitir esta energía de joda y proveerle a la gente un escape del ajetreo del día a día. Y pues son la banda al garete, las canciones son alegres, pero pues para durar 30 años, tú no puedes ser al garete todo el tiempo en tu vida, ¿me entiendes? Uno también tiene que ser una persona seria, con el trabajo, disciplinada. O sea, que hay una ironía ahí entre... Gustavo Laureano es el mejor que lo dice. Esto es un al garete organizado. Esto es un al garete organizado. Pero en verdad hay que hacer, porque a la vez que, gracias a Dios, no le digo trabajo, porque se convirtió en mi vida. Mi forma de ganar dinero siempre fue eso. No siempre llevo a un trabajo, porque nunca lo he visto como un trabajo. Pero siempre hay que organizarse. Si tú no eres organizado, papi, y gracias a Dios, como yo era el más grandecito también de la agrupación, yo siempre fui como papapitufo. Yo siempre me fui a papapitufo. Y yo les decía, mira, su casita, estas cosas, ya que estábamos haciendo chavos. Muchos me hicieron caso, algunos no, pero pues uno no se los puede llevar a todos. Pero era eso. O sea, era también que yo estaba, cuando el garete pega, bien fuerte, yo estaba como conmigo madurito para saber, como para aguantar ese empuje. Ok. Y háblame un poquito antes de al garete. Esos años antes. A mí me dijeron que tú eras maestro de inglés. Yo no. Mientras estaba tocando con al garete, yo me gradué de la Universidad Interamericana de Ponce. Y me gradué de maestro de inglés, de escuela elemental. O sea, que tú estabas presentando a la banda al garete por las noches y por el día estabas enseñando gallina al chiquen, pollito gen. Sí, bueno. Fíjate, mira como la ironía, volvemos a la ironía. Haciendo la práctica, porque yo solamente hice la práctica, no tuve que dar clases, no tuve que trabajar como tal en el magisterio. Porque el garete, ya yo estaba en la agrupación, yo como tal, hice eso porque yo siempre también quise ser maestro. Eso era, mi mamá era maestra y eso era como que, había que hacerle eso. Y cuando me fui, me fui ahí, me fui. No olvídate, persigue tu pensamiento donde lo quieras llevar, olvídate de eso, que estamos ahí libre. ¿Dónde estábamos? Estábamos en... Que tu mamá era maestra. Que éramos maestros. Sí, sí, que te gustaba dar, que nunca tú llegaste a tener que dar clases en el magisterio, te graduaste de la Interamericana de Ponce. Gracias a Dios que no tuve que dar clases. Entonces, ¿qué pasa? Que tú por las mañanas, iba, iba amanecido a la escuela, a dar la... Y entonces, la ironía, ahí era que venía, que uno dice tantas cosas a la vez. La ironía, era que yo era maestro de inglés y me pusieron a dar estudios sociales, a hablar de los mayas y de los incas. De verdad. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿tú tenías esa formación también o es como... No, porque para la práctica te toca estudios sociales. Y yo, pero si yo soy maestro de inglés, mi forte, inglés. ¿Y por qué inglés? Pues me gusté inglés siempre, hermano. Entonces, mis amigos cuando éramos chamaquitos, todos los muñequitos eran cable TV. Y no teníamos aquel zap, ni esas cosas en aquellos tiempos. Ajá. Y yo, ¿qué dijo? Y yo, ¿qué hago en 10? Sí, esto, esto, esto y esto. ¿Qué dijo yo? De una manera u otra, aprendí inglés para explicarle a todos los panes, mi bruto. O sea, que todos los muñequitos y la programación que tú veías, la veías en inglés. En inglés, sí. Yo también. Sí, porque en aquel tiempo G.I.O. lo daban mucho, mucho en inglés. En el Canal 4 lo daban, pero los sábados... Yo no iba a esperar a más de sábados nada más. Yo iba a ver 12 WGN y los veía allí. A mí siempre me ha gustado ver las cosas en su lenguaje original. Ah, fíjate, en español están duros, porque He-Man en español me gusta más que en inglés. Es que nunca los he visto y hay gente que adora, por ejemplo, los Simpsons fue... Español está duro. Todo el mundo los adora en español. Yo, honestamente, nunca he visto los Simpsons, aparte de parles de episodios sueltos también. Yo tengo parles como Blind Spots. Ese eres tú en forma de Simpsons. Pues yo tenía par de panas, que eso era, si no me equivoco, en Fox o algo así a las 4... En Fox a las 8, no, en Tele... En el 11. En Tele 11, en Tele 11 a las 4 y media. A las 4 y media. Pero los nuevos eran en Fox a las 8. Ya. ¿Y por qué, o sea, por qué maestro? Aparte de porque tu mamá daba clase... Sí, porque mami siempre fue maestra y como que me inculcó eso y como ya había empezado. Ajá. O sea, es como que en el camino cogí lo de inglés. Ya. Pero ya iba a ser maestro de escuela elemental. Y tú lanzas ese primer disco en el 2000. Mira, pero no te tengo contado, quédate con esa pregunta, quédate ahí. Por la mañana, yo iba y le daba, yo llegaba al salón y yo daba cuarto grado y los estudiantes, ya ellos sabían, ya ellos sabían que yo tocaba por ahí porque en el mundito que teníamos ya era bastante famosito. Y los maestros y los estudiantes, Mister, ¿dónde estaba ayer tocando? Y yo, bueno, muchachos, y así yo me sentaba en el escritorio. Pues ayer toqué a tal hora y yo, ya, lo que bruto es esto. Bueno, ya saben que estoy amanecido. Sí, sí, Mister, sí. Por favor, por favor, voy a escribir algo aquí, hágalo y voy a descansar. Sí, Mister, sí. Papi, esos fueron los mejores estudiantes del mundo. Estaban pompeados de que su maestro era una súper estrella. yo sé, yo hacía eso, descansaba, pero cuando eran los exámenes, yo venía y cogía todos los espupiritos y hacía un de esos en el medio y dos. Y el primero que me daba la mano, o sea, yo decía una pregunta, tal, 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 eso era para el examen, tal, 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 y los mayas, los mayas llegaron hasta el año y que venían a cogirme y me dieran la mano primero, ese era el que contestaba. Entonces, era un grupo acá y un grupo acá. Qué brutal. La gritería que se formaba para los maestros de los lados. Señor Flores, ¿usted podría bajar un poquito? Y yo, y yo las nenas así, así, sí, sí, tranquila, tranquila, y bueno, cuando se iba yo, y todos los niños, chavales. Pues fíjate, hacen falta más maestros como tú. Pero vi que tiene que ser así, porque es que si no, bueno, tú no vas a aprender. Esa pendeja de uno estar ocho horas en un pupitre, o sea, con lo que quiere, tirarle el borrador a la maestra, bendito. Es que yo me aburría. Sí. Yo hago siempre, todo lo que yo hago, lo hago en base de que eso, que no me abuja. Esos chamaquitos de seguro todavía se recuerdan de lo que tú le enseñaste. Seguro que sí, son mis hermanos. De hecho, me van a ver y tú vas a dejar todos los shows. Misterio. Lo amo a todos, a todos, a todos. Y nunca pensaste hacer música en inglés, porque maestro de inglés, las bandas que mencionaste como tus favoritas, que eran tu inspiración, eran todas de rock en inglés. De flepa, esos más duros. ¿Nunca pensaste hacer música en inglés? Pues fíjate, nunca me dio, nunca me dio. Fíjate que cuando tocábamos rock en español, el inglés estaba bastante pegadito, y nunca nos dio como con hacer. Louis Louis era en inglés. Lo que pasa, lo de Louis Louis fue, nosotros hicimos ese coro, entonces yo antes de Algarete, mucho antes de Algarete, había una banda, había un tipo que era un ícono en Mayagos, que se llamaba Bartolo and the Nightbreakers. Ok. Ese era un grupo, que el tipo, el jodedor, el jodedor, el jodedor pregunta cuando pueda, pregunta Bartolo and the Nightbreakers. Bartolo and the Nightbreakers. Eso suena como un cómic. Papi, papi, pero eso era, era rock and roll, pero en joda. La gente, era lo mismo, la misma de eso de Algarete, ¿qué pasa? Que él me lleva, yo estoy, ellos hacen un, ¿cómo se llama esto? Una audición, para tener un cantante. Ajá. Fuimos más que dos. Y voy yo, para cantar canciones de los Beatles, eso era en inglés. Y eso fue, te estoy hablando de 88, 87, 88. Y cuando se va, le dice, me llevó el baterista, Tim me llevó, y le dice, dile en Mayagos que no se vaya. Le dice Bartolo. Y la cuestión era que el tipo, tenía guiso todos los fines de semana. O sea, el tipo era un, el tipo le metía. Sí. ¿Qué pasa? Cuando me dice, mira, Mayagos que vayas a donde Bartolo. Espérate. Bartolo me dice, y esto fue, por eso yo soy, de la parte de yo soy así, es por esto. Me dice, fuiste el menos malo que cantaste, pero vas a ser, vas a ser el que vas a cantar, así que métele cabrón, para que seas el mejor. Y yo. Se me quedó eso, se me quedó, se me quedó. Brutal. Ya. O sea, ¿cuál fue? Como, o sea, métele, ¿qué fue lo que se te quedó? Que se me quedó como que, como que no era el mejor todavía, pero que él me iba a dar la oportunidad. Ya. Eso. Sí, que en esencia fue como hasta, un poco crudo de su parte, o sea, como un poco como él. Fue perfecto, fue perfecto. Porque ahí fue que, si me lo, si me lo escondía, tú, uno sabe, cuando se lo esconden. Y yo tenía 16 años, yo era un nene, yo era un nenito. ¿Y qué te da, te, estás a punto de, te da sentimiento, eso sí, porque Bartolo murió. Ay, bendito. Sí. Bendito. El sensei. Que esa fue una de las personas que pues, marcó, esos primeros pasos de tu trayectoria. Siempre, Duro. Guau. Maestro Jedi. Siempre, esas personas, ¿verdad? Siempre son importantes, esas personas que marcan el camino de uno. Y el camino a veces, por lo menos a mí me pasa que, que no sé si tienes algún consejo, que yo estoy pues ahora embarcando, en esta jornada, en esta carrera, en esta locura. Esta locura. Y, a veces todo llega rápido y furioso, y lo que hice ayer ya no importa, porque tengo, me tengo que preocupar por lo de él. Y hoy, y mañana, y la cosa. Y de repente he llegado a un punto, en donde el disco duro mental, se está quedando sin espacio, y me estoy olvidando de cosas, y es como, ¿en qué punto uno se detiene? ¿En qué punto uno, me entiendes? Como es. Bueno, es que, es que, es que, tú no te das cuenta, no uno se da cuenta. Sí. por eso te pregunto ahorita, que en esa, o sea, porque venían cantando en público, de repente pegan ese disco, que ya oficialmente, es como que pegan, porque estaban, porque estaban pegados, pero pegan mainstream, que es como una bendición, pero por otra parte, se siente como, uno tiene que aprovechar todas estas oportunidades, que vienen en dirección de uno. Guau. Y, el 2000 sacas el álbum, más o menos en esa etapa, es que empieza a pegarse, porque en el 2003, si no me equivoco, fue Barrio Fino, así que ya estaba empezando a, el burbujeo del reggaetón, estaba ya empezando a meterse heavy. Gracias a Dios, al garete siempre tocábamos, con los underground. Sí. Nosotros, en los tiempos que tocábamos en los pop, tocábamos en los pop de rock, pero al igual me llamaban, para un show de reggaetón, de verdad. Y, de momento, yo me podía ver, tocando con, tocando con este, ¿cómo se llama esto?, con los saltamontes en, en, en Ay Bonito, y de momento tocaba en Ponce, con Gringo y Baby Jasta. Guau. Y, entonces, ese contraste, ese miedo que tú, ahorita me dijiste, de que estábamos hablando de otras bastidores, ese miedito, en esos tiempos yo lo tenía, pero ya cuando uno ya está acostumbrado, ya eso es un mundo, entras como un multiuniverso, va, tú entras ahí, ya está, ya tú estás, ya tú sabes, pero, y tú entras certificado, porque tú llegas y, y todo el mundo, tú le hablabas a todo demográfico de gente. A ese tiempo, pero para ese tiempo que estábamos tocando, esos eran los post todavía, que a nosotros, el rock, era bien puro, a nosotros nos decían los cacos del rock. Los cacos del rock. Todas las bandas de rock tocaban chucha para joder con la gente, y yo no me veía haciendo esa mierda. Es que, yo no puedo joder con chucha, cabrón, que es un pez con chucha. Mira tú, lo que hiciste ahí. Tú imagínate tú llegar a un post, y todo el mundo brincando con eso. Así mismo hacía yo, cabrón, en serio. Eso se siente como de otro lado. Móvete pa'l carajo. Así no se jode, cabrón. Y todo el mundo, la gente jodiendo. Sí, sí, oye. Y la banda, la estoy montando yo. El bicho estás montando tú. Eso no es lo que era, cabrón. No sé, no, no, no. Yo no me veía así nunca. Yo nunca me veía así. Yo era así que era, que no brinqué, lo tienen en el... Yo era eso. Yo era, ahí brincando, puñeta, brincando. Eso era yo, yo, pero eso era ir a ir a ir, ¿no? Entonces cuando nos fuimos pa'l lado ese oscuro, pues la gente decía que éramos los cacos del rock. Y entonces nosotros lo que hicimos fue que todas esas canciones de reggaetón de antes, de Gringo y Baby Hasta, de Yankee, de del 37, porque yo, papi, tú te montabas conmigo y yo lo que estaba era playero 37. Claro. Y yo lo tenía, papi, al día, al día, papi. Y todas esas canciones, no sé cómo carajo, las pudimos meter en la canción a la 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 long, a la 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 long, long, long. Esa es de Inner Circle. ¿Qué pasa? Nos tocábamos esa canción como tal y en el medio de esa canción le metíamos y así que alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si te gusta los surferitos que no le gustaba el underground. Pues se lo estábamos tocando en reggae. Papi, todas. En aquel tiempo eran los tiempos de las fraternidades y sororidades. En aquellos tiempos estaban encendidas al garete en toa. Por eso. Porque le poníamos los... Pero entonces se creían que era de nosotros. No era papi, esos de Gringos y Jata, esos de Jack, esos de Pirín, de Chesina. ¿Entiendes? Y en esos tiempitos nos da la oportunidad con tocar con Chesina, con Pirín, con Estoritito. Tocamos con toda esa generación de Michael y Manuel, con toda esa generación del underground. Tocamos. ¿Qué pasa? Cuando el garete pega, que ya nosotros veíamos venirle eso, porque nosotros somos parte de eso. Entonces, me encantó cuando... Cuando Lunitunca fue lo primero, porque nosotros ya, y no mucha gente, no es que me estoy guillando ni nada, pero... No guillate. Es importante no guillarse, es importante no guillarse, oye. No, no, porque es que yo, acuérdate que no sé si antes lo habían hecho, pero cuando nosotros empezamos a hacer el reggaetón, que tenía los tres tonos que hacían... Eran los tonos que hacían todas las pistas del reggaetón. Nosotros empezamos a hacer eso, pero cuando nosotros éramos músicos y tenemos una banda, a nuestra manera, era musical, le metíamos más tonos, le hacíamos más cositas, pa, pa, pa. Nos hicieron eso hasta Lunitun. Cuando yo vine a escuchar Lunitun con tonos, que la gente empezó a salirse del jenglón del multiniverso, del tum, 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 de ese. Que ahí que vino Lunitun que empezó a hacer cosas así bien brutales. Ahí fue que yo dije, mira, ahora es que el reggaetón se va a expandir. Se va a masificar. Se va a expandir, se va a expandir. Ya. Yo lo vi, ahí vino Don Omar, ahí vino Tego, Yankee, ya Yankee venía, Yankee. Yankee siempre, yo siempre, el que tengo un sojazo en ese cabrón está pegado. Bueno, yo celebré mi cumpleaños de sexto grado en el choliseo del de Barrio Fino, ya que tengo 31 años. Eso fue ya Barrio Fino, que él antes de eso ya venía pegando por bastantes años antes. Desde el 37, el playero 37 es de él. Literal. De él. Sí, él es como el Lebrón James del género urbano. Obligado. Que son personas que ahora que él se retiró, que yo todavía, en algún momento yo espero que él vaya a regresar y sacar música, todavía no estoy convencido que está 100% retirado. Pero esa música que sacó última, ¿no te, no te, no te dejó seteado? ¿O te dejó como con cara de más? Sí, y él tiene catálogo para uno disfrutárselo para toda la vida. Yo lo digo más que a veces uno mide la vida de uno, me imagino que debe ser similar a la tú que tienes hijos. Cuando uno tiene un hijo, el hijo de uno empieza a crecer y de repente a través, tu hijo va creciendo, así que tú vas creciendo. Sí. Y tu vida va corriendo paralelo a esta persona. Pues es como para mí Lebrón, yo soy fanático de él desde cuarto grado. Ok. Pues el momento que él se retire significa, diablo, han pasado ya 25 años, así que yo estoy, ¿me entiendes? Jodido. Que son como estos puntos de referencia para la vida de uno, pues era Daddy Yankee, Lebrón James, y tú nunca pensaste meterte de lleno en el género urbano. A mí me dijeron que tú tienes como una historia con Héctor El Fader, algo por el estilo. Héctor El Fader, nosotros somos la única banda de Gold Star Music. Cuando hacen Gold Star Music, este, cuando Algarve te pega al 2000, como hasta el 2006, como tú dices, esto de tener longevidad, yo creo que tienes que hacer, cuando tú no estás pegado, la gente no te va a ir a ver a ti. O sea, cuando tú hablas una patronal y está pegado, bueno, yo soy Giovanni Vázquez. Ajá. Yo tenía entendido eso porque nosotros venimos de, cuando estás pegado, todo eso pegamos y ahora no estamos pegados otra vez. Yo entiendo, pero yo quiero que todo el mundo de ahí vaya a salir y digan, esto del Gareto es tan cabrón. Sí. Esa era mi visión siempre que me trepábamos una tarima. Además de que siempre que te trepa una tarima es una bendición que tú tienes que hacer y desde ese show salgan tres más. Sí. Porque si tú vas allí. Es como una audición, todo show es una audición. Todo. Si tú vas allí a hacer, cantar ahí, hacer lo que tú siempre, no cabrón. Tienes que meterle como si ese fuese uno, si fuese su último show. Eso como, 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 como que de eso tú, tú vives. O sea, de ahí sale más trabajo. Yo no me atrevo ni darle la espalda al público. O sea, yo tengo unos códigos como que... Pero eso es, oye, tú eres raro en ese sentido. No, no, y yo estoy seguro que tú has visto, tú has ido a suficientes show y has visto suficientes actos que te das cuenta que eso no es la norma. No. La gente por lo general y yo entiendo que maybe no todo el mundo tiene el carisma para pararse en esa tarima y hacerla de uno. Pero a veces uno es como que, coño, esta persona que rasta la quiebra mismo simplemente vino a cobrar un chequecito e irse para la casa. Cabrón. Versus que la última vez que yo te vi a ti, que si no me equivoco fue en la... en Cataño. En la... Hace como un año en la feria de Bacaldí en Cataño. a Chile, barataron Nasti y fue una de esas cosas que es precisamente lo que tú mencionas de estoy aquí y de repente adiós, ahí está el garete, adiós, tengo que volver a ver al garete la próxima vez que se presente. Eso mismo. Ese era el... Y todavía hasta el día de hoy como que fue solo hace un año tenemos esa... Ese directriz siempre ha estado ahí como que no importa seas tú el pegado o no seas el pegado tú tienes que darle el show más increíble que la gente salga de allí diciendo garete está cabrón, ¿sabes? No que es el mejor, está cabrón. Pero un buen espectáculo en vivo es bien distinto a cualquier otra cosa. Para mí eso es un arte aparte. El arte de hacer un buen espectáculo en vivo es bien difícil dominarlo. Y yo creo que empieza siendo tú. Si no eres tú en una tarima se te va a hacer bien difícil porque es que no... Te estás tratando de como... Te vas a ir mecánico y todo, ¿sabes? Y ese miedo que tú tienes en la tarima no sé por qué si estás en la tarima... A ti nunca te da nervios, miedo, nada. Llámen cabrón a que no me dan las maripositas. ¿Nada? O sea, que tú sales a tarima con 60 latidos por segundo. Hace como... Llevo como 3 años ya y yo dije me hubiera muerto yo por dentro, cabrón. Porque no sentir ese miedito porque ese es un miedito que estaba acá. Me encantaba sentirlo. Y no es que es mecánico porque todos mis shows son diferentes pero como que... Como que salgo tan a vacilar. Sí. A pasarla bien que ya no es ni miedo. O sea, ya es como que vamos a joder, vamos a ir a vacilar. Es que tú eres... Tú también eres ese tipo de persona que es lo que te digo. Yo... Uno conoce a todo tipo de personas a través de podcast, contenido y eso y no muchas son como tú que tú, volviendo, eres igual en toda faceta. Fuera, en cámara, fuera de cámara, en todos lados. Pero nunca consideraste hacer reggaetón entonces. Nunca tuvieron como un de estos... Es que siempre nos consideraron como reggaetoneros. De verdad. Sí, llegó un momento como que cuando estábamos con Héctor Gortar todos los shows eran yo amo al garete yo amo y Héctor. Así lo vendían. Nosotros llegamos a ser parte del grado reggaetón. Pero la música de ustedes como tal se mantuvo siempre por la esencia. Hicimos una canción con Héctor que fue Malvada que fue un reggaetoncito pero le metimos nuestra musiquita también. O sea, que eso fue como que nuestra parte y con tu parte. Pero que no... Siempre hemos tenido esa como que esa vibra de reggaetón pero en verdad, en verdad nuestra base es el rock. El rock. El reggaetón es como que el icing on the cake. Sí. ¿Y qué tú piensas? O sea, no sé cuán familiarizado estás con la música de hoy día tanto que si el trap, el reggaetón inclusive... Tengo un nene de 21 años. Hasta el americano, todos estos traperos que si Juice WRLD y Future y todo eso. El nene mío fue los otros días a verle a Travis Scott a Nueva York. Dicen que los shows de él son una loquera. Yo no entiendo. Escucha, el cabrón fue para el sábado. Estaba abajo. El cabrón compró para domingo. Para arriba, para allá. Y lo mismo al otro día. Porque así de mucho le gustó. Así le encantó. Increíble. Yo solamente he hecho eso una vez en mi vida yo creo para el de cuando Bad Bunny presentó un verano sin ti en el choliceo que fue el concierto ese sin planificación. Fuimos un día y regresamos al próximo. Es duro. Pero estudiando o sea, escuchando esa música ¿qué piensas acerca de que se ha popularizado un montón la música un poco más emo un poco más triste? O sea, tú viniendo de una o sea, de un estilo musical tan alegre que lo que promueve es el vacilón el escapismo. O sea, ¿qué tú piensas de eso? Es como como una línea es como como cuando te enseñan en Marvel Universe una línea esa es una línea siempre hay gente que va a tocar eso siempre es como como Fialavea que tiene el patriotismo como cada yo siempre he visto y es que bueno me va a decir loco también que es que yo siempre he visto a mis compañeros de banda y a todo el mundo y a todos esos artistas como superhéroes Tito es Capitán América este Gustavo es como el Hulk este esos que son emo así nuevos o sea son los superhéroes nuevos así que pero cada uno tiene su poder y en la música es tan amplia que tú puedes hacer lo que sea y ninguna yo nunca he creído que si con todo y con todo y que todo sea urbanizado yo entiendo que si tú haces lo tuyo bien vas a tener tu espacio Sí no lo digo tanto por eso lo digo más porque yo soy fiel creyente de que la música es medicina y que la música que uno está escuchando y a la música que uno se está exponiendo y yo creo que está científicamente probado hasta manipula tus emociones puede cambiar como tú te sientes y pues oye que a mí me gusta y yo el malianteo yo tiro tiros al aire en el carro todo el tiempo que escuchando malianteo y eso pero a veces me preocupa que no hay no hay no hay nadie ocupando el carril de música alegre música o sea que papi estamos nosotros yo siempre dije cuando hace como más de 15 dije coño ¿cuándo vendrá el nuevo El Garete? o sea ¿cuándo vendrá esos chamaquitos que son diferentes a todos y rompen los esquemas y todo eso? y ¿sabes? porque a mí no me a mí no eso es mi espacio pero ¿crees que va a haber un próximo? o sea yo siempre yo siempre yo siempre yo siempre yo siempre yo siempre he sido creíble que si hay una fórmula que funcionó alguien la tiene que retomar sí pero tú sabes que lo particular de El Garete es que no hubo uno antes tampoco eso está brutal porque usualmente la fórmula se va repitiendo y hay patrones de cada 10 15 20 años uno va viendo el mismo molde pero el de ustedes lo crearon ustedes que es lo fascinante del éxito que ustedes han tenido lo brutal de esto fue que cuando El Garete pega no sé si te acuerdas todas las bandas tocaban así hasta el mismo line tenían este trompeta que nosotros metimos trompetas porque eran panas de nosotros nosotros nunca pensamos nosotros escuchamos mucho y dijimos mira esta trompeta cae aquí pero todo fue de panas nunca fue como que diablo necesito trompetista para hacer estas canciones no cabrón era como que sí pero que claramente fue una de esas cosas volviendo a tu analogía de Marvel que de panas o como sea que fue que lo concibieron se dio como un junte mágico un junte mágico porque la música está cabrona no es tan simple o sea la música está brutal la lírica está brutal o sea fue como el perfect storm sí y algo y es tan creo que es tan único es tan único que no ha venido más nadie detrás eso es lo único que me creo que sea tan único estaría nítido lo más cerca que hemos llegado es en la canción de estamos bien que de hecho lo cita a ustedes esa canción yo todavía sueño con que alguien haga como un álbum inspirado en esa canción sí Bad Bunny vamos a hacerlo aunque no sea él aunque sean ustedes quien sea pero es la esencia de lo que hasta el sol de hoy es mi canción favorita de los últimos par de años precisamente porque tú la cantas y no importa por lo que estés pasando te hace sentir que estamos bien qué cool y me estaban contando que en el espectáculo van a ver unas particularidades de que van como a revivir una pizzería en donde ustedes cantaron tocábamos antes una pizzería se llamaba Pizzería Monte Carlo y van a rehacer esa pizzería ahí y lo brutal de esto es que yo me lo estoy disfrutando igual porque acuérdate que Algarete a través de los años se convierte al hacer sus canciones originales de ser un grupo de covers haciendo a nuestra manera se convierte en grupo original que la gente sigue tus canciones qué pasa aquello que tocábamos antes pues ya no lo tocábamos pero cabrón también entiendes y en el show nos están dando la oportunidad de hacer todo que nos vamos desde ese show yo se lo digo a todo el mundo yo me lo voy a vacilar demasiado así que prepárense las energizers preparen todo porque vamos a brincar y vamos a joder con cojones verdad que sí y tú eres un tipo nostálgico tú eres un tipo que tú te sientas y reflexionas o sea qué significa para ti 30 años no miro mucho para atrás porque no miro no acostumbro mirar mucho para atrás pero sé que ahora que todo el mundo lo dice 30 son un montón son un montón son un montón brother yo no me recuerdo la última vez que celebramos el 30 aniversario o sea no hay muchos músicos que están celebrando aniversario número 30 mientras todavía siguen por ahí rompiendo eso es lo más brutal no es que estamos celebrando los 30 porque dejamos de tocar hace muchos años sino que estamos todavía increíblemente vigentes que a mí me encantaría que tuviera Algaret tocan muchos promes ahora ese es el fuerte de Algaret ver los chamaquitos tocando bueno los panas a mí eso me chocó una vez que el nene mío me llama lo llaman unos panas y me dice papi que cuando a qué hora tú tocas en tal lado y yo quién es tal 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 que van para allá un corillo papi de mi nene de 20 y 21 años preguntando a qué hora toca Algaret para ir a ver Algaret tocando y ahí fue que yo dije diablo esa conexión como carajo lo hicimos no sé yo bueno yo me atrevería a decir que una de las razones es que son son canciones que no tienen tiempo no tienen momento y también son son de esas canciones que yo creo que Mark Anthony cae en este renglón Fiel a la Vega cae en este renglón o sea que son canciones icónicas del karaoke también sin joder el karaoke si tú llegas a esa como que rotación icónica del karaoke ya tú pasas a hacer canciones que no tienen tiempo ni espacio no tienen muerte no tienen muerte y eso es algo que yo estaba escuchando el otro día en un podcast que me pareció fascinante que hay inclusive hay muchos artistas tú mencionas a Travis Scott que son los artistas más grandes del mundo pero no tienen canciones que trascienden su momento de estrellato versus que hay artistas que maybe no fueron ese nivel de estrella pero tienen dos, tres, cuatro canciones que uno nunca las va a dejar de escuchar ni cantar la diferencia entre esas dos cosas nunca la había contemplado de esa manera pero me pareció súper interesante también también es que dicen que la música de ahora es como que media que la hace por hacerla porque antes ya te dura un mes y mucho un mes que ya al mes es vieja hoy todo al mes es viejo sí yo subo un video hace 12 horas y ya siento que tengo que hacer uno nuevo porque si no te lo juro es desesperante es como una enfermedad lo que ha creado el internet y muchas cosas que también le digo a los compañeros de las bandas de rock que muchas veces nos dicen no porque el rock no está al mismo ya no está no le están dando la misma difusión es verdad no le están dando la misma difusión pero tenemos las redes y las redes es nuestra carta de presentación yo no puedo ver un compañero mío de alguna otra banda tengan a G desde un post de hace tres meses no mano si esto es lo que está no nos gusta por leer que no te guste pero tienes que hacerlo tienes que coger tu media hora tu horita para meterle a eso diario para que para que por lo menos tengas un following porque eso es lo que no hay más nada si te mantiene te mantiene activo si eso es la herramienta de mercadeo y si no lo ven así pues coño te auguro mucho éxito de nuevo 13 sábado ¿verdad? 13 de abril que se joda yo voy para allá yo full voy para allá a ver si te consigo el batman ese papi te lo voy a tener el super power ese batman de ese tatuaje señale el tatuaje es más lo voy a decir aquí para cuando se lo consiga voy mira que alguien que me confirme si en efecto este batman lo diseñó un latino eso también quiero saberlo ya lo sé es Juan Salgado mira Salgado yo tengo mis cachajos aquí por favor un cachajito ¿cuál tú te quisieras hacer? ¿cuál es tu superhéroe favorito? yo soy Spiderman yo soy Spiderman yo tengo un Spiderman pero fíjate no sé ¿por qué Spiderman? me encantaba fíjate tú harías buen Spiderman viéndote como que tu fisicalidad o sea yo te pude a mí me encanta él porque él es que se encontraba con tantos problemas de chamaco porque Batman ya era un señor o sea Batman de chamaco la paso bien fea la paso bien fea pero de señor o sea ya era un señor cuando ya se convierte en Batman como tal Spiderman es un nene es un nene chamaquito y no te estoy diciendo el del Marvel ahora te estoy hablando del que yo conozco que es el de los cómics el OG él era un chamaquito y esas cosas de él de chamaquito pues yo también era chamaquito y eso me me contrajo con Spiderman y me encanta también es un personaje súper salvaje sí puerte a telaraña como se ve hay un tipo que se llama McFarlane no sabes Todd McFarlane es uno de los artistas más brutales que dibuja Spiderman Spiderman siempre lo dijo John Romita era un dibujante que le metía a Spiderman y lo dijo ah con los ojos te acuerdas que era el Spiderman con el de eso bien chiquito sí y bien negro alrededor y el McFarlane le hizo el ojo bien grande al Spiderman el de hoy día el clásico que es como así más el ojo bien grandote ese lo hizo McFarlane y McFarlane es papi por eso nada más papi seguí yo ¿dónde está apaga esto? me llame no es por nada pero estaría estaría brutal si de repente en el que se joda aparece en un par de superhéroes tú sabes qué o bailarines imagínate un montón de bailarines Spiderman tengo una tengo una tengo una ideita no es de así tanto de superhéroes pero había una parte en el show de Algarete de antes que nosotros empezábamos con la marcha imperial de Star Wars uno sabe si Darth Vader se da la vuelta estaría brutal mi estampa de nerdo lo va a estar por todos lados tú te vas a dar cuenta por todos lados va a ser nerdería por todos lados porque eso es lo mío qué cool y qué cool que existen los nerdos cool sí claro que somos cool todos somos cool todos tener un nerdo en la casa es lo mejor en verdad que yo no mando una en casa tuve que hacer el cuarto para mandarla allá tú mandas en tu cueva tú mandas en mi cueva porque si en casa no mando nada si quiero poner un póster de barba o algo de algún lado no mijo no para allá arriba que se va chica y tú pasas mucho tiempo allá arriba paso bastante tiempo tengo unas maquinitas y allí estoy haciendo un estudio también haciendo para hacer un par de podcast también gracias a Dios el alcalde de podcast sí hacer podcastito yo tengo uno para decirle a ver lo puedo decir aquí el podcast claro di todo lo que tú quieras el podcast de juguete pues el mejor podcast de juguetes para grandes toys addicts lo consigue por room 51 facebook youtube instagram twitter snapchat al igual que tengo un un podcast también con al ras de la lona que es de lucha libre lucha libre de puerto rico ya se va el torre se busquen también al ras de la lona en todas las redes sociales por supuesto la banda algarrete que estamos activos en todos lados siempre gracias instagram twitter snapchat tiktok y todos lo van a joder dijeron me lo deí por ahí y only fans tienes only fans no no yo lo pensé una vez yo me abrí un only fans subí como dos posts y en verdad si no la tengo pero no no explícito o sea era como que yo voy a subir aquí el contenido que no puedo subir en las redes y después me di cuenta es que yo no soy tan yo no tengo tanto que esconder no soy tan edgy pues mira gracias suscríbete dale like comenta toda la pendejada y el 13 de abril que se joda fest que se joda fest 13 de abril gracias por todo mi hermano la pasé cabrón y el batman él lo dije aquí voy a conseguir el batman de super power ese que él tiene aquí tatuado lo voy a traer y lo voy a grabar allí el día del concierto lo vamos a grabar vamos activo vamos allá gracias 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 por ver el video.